DJ Walter No seré una más en tu vista Te equivocas y piensas que soy más sofista Tu dinero no me importa Porque a mí de eso me sobra Tú te sientes el dueño del mundo Y que puedes cambiarme la vida En segundos te equivocas Por las malas soy más duro que una roca Si quieres conquistarme No es la forma Háblame de amor Dime que me necesitas Regálame una flor Haz que mi alma se derrita Háblame de amor Con la voz del corazón Conmigo no funciona tu disfraz Ni tus poses de don Juan Háblame de amor Puedo ser la mujer de tu vida Siempre y cuando no quieras afectar La mía Tu dinero no me importa Porque a mí Eso me sobra Si quieres conquistarme Si quieres conquistarme No es la forma Háblame de amor Dime que me necesitas Regálame una flor Haz que mi alma se derrita Háblame de amor Háblame de amor Con la voz del corazón Conmigo no funciona tu disfraz Ni tus poses de don Juan Solo háblame de amor